Música 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 Sálvame, Rocío, sálvame, 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 rocío, sálvame. Tú eres la reina de las marismas, tú eres la copla, tú eres la fe, tú eres la madre de los cielos, y tu sevilla reza tu pie. Sálvame, sálvame, rocío, sálvame, sálvame, rocío, sálvame, sálvame. Sálvame, rocío, sálvame, 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 esperanza mediadora, y bendíselo, señora. Sálvame, 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 sálvame. Sálvame, 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 sálv